Aplausos 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 Que nos hagas sentir bien Tienes mis pies fuertando el aire ¿Cómo encontrar tu belleza en cualquier lugar? Yo puedo robarte lo que quieres tú Siento parte de lo que quieres tú En mi piel está tu nombre, pero quiero robarte En mi piel está tu nombre, pero quiero robar Yo puedo robarte lo que quieres tú Siento parte de lo que quieres tú En mi piel está tu nombre, pero quiero robarte En mi piel está tu nombre, pero quiero robarte En mi piel está tu nombre, pero quiero robarte En mi piel está tu nombre, pero quiero robarte En mi piel está tu nombre, pero quiero robarte En mi piel está tu nombre, pero quiero robarte ¡Gracias! ¡Gracias!